Buenas noches, soy nuevamente la doctora Marta Rosas y vamos a comenzar con la segunda parte de esto que veíamos ya la semana pasada en cuanto a aceites, energía y chakras. Bueno, si recordamos un poco lo que veíamos la vez pasada, cuando vivimos en estrés, el cuerpo y la mente están fuera de homeostasis, o sea, no hay equilibrio entre ellos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está trabajando de manera incoherente, es decir, las hormonas del estrés siempre nos van a provocar que nuestro cerebro y nuestro corazón trabajen incoherentemente, vaya, van a estar más preocupados por lo que les está estresando que por estar sincronizados. Entonces, cuando los dos hemisferios del cerebro no están sincronizados, o están fuera de homeostasis, también entonces se dice que están trabajando de manera incoherente. Y entonces, un cerebro así, pues evidentemente va a mandar señales incoherentes también por todo lo que es la médula espinal hacia cada uno de los cerebros individuales. Estos cerebros individuales, pues son justamente lo que conocemos como chakras, y todos estos dependen del sistema nervioso autónomo. Entonces, si todo esto está fuera de homeostasis, el sistema nervioso autónomo también va a mandar señales equivocadas, incoherentes, hacia todos los órganos y también a los tejidos. Entonces, muy probablemente caigamos en alguna enfermedad. No necesariamente tiene que ser una enfermedad grave, pero simplemente el vivir bajo estrés, ya lo veíamos la vez pasada, nos puede causar muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces, ¿qué son los chakras? Ah, bueno, los chakras son plexos nerviosos individuales. Entonces, un plexo es una red formada por nervios o por vasos, que se encuentran en la proximidad de las vísceras que van a enervar, o bien dentro de la pared de la víscera de donde están cerca, ¿ok? Finalmente, son pequeños grupos de neuronas que constituyen cerebros individuales. Y entonces, como estos pequeños cerebros individuales, como estos pequeños redes de neuronas, pues pertenecen al sistema nervioso autónomo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es crear coherencia entre estos centros de energía, ¿sí? Es decir, reprogramar nuestro sistema nervioso autónomo para volver a llegar a la homeostasis, que es el equilibrio entre el cuerpo y la mente, entre lo que tenemos dentro y lo que está en nuestro entorno. Bueno, entonces, pues los chakras son centros individuales de energía que tienen su propia frecuencia e información, porque toda frecuencia lleva información, que tienen conciencia individual, que tienen sus propias glándulas, sus propias hormonas y su propia química, ¿ok? Entonces, tienen, digamos que es como si tuvieran vida propia, ¿no? Bueno, miren, los centros de energía, cada uno, seguramente muchos de los de aquí saben más de chakras que yo, pero bueno, yo les quiero comentar la parte, digamos, científica, la parte, pues, más física o más química, porque al final del camino, esto no es una cuestión nada más de, de, ¿cómo les diré? Les comentaba yo la vez pasada, no es, ni es una moda, ni es un, este, ni es una cosa, este, romántica, ni mucho menos, ¿no? O sea, esto tiene una razón de ser. Cada uno de estos centros de energía se encuentran en diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, el primer, este, plexo, es el plexo mesentérico inferior, o lo que es el chakra raíz, que está justamente en los órganos genitales. Después, el plexo mesentérico superior, que es el chakra del plexo solar, perdón, del sacro, ¿sí? Se encuentra justamente cerca del hueso sacro. Después viene el plexo solar celíaco, que es el que está en las gónadas, en las adrenales, perdón. Después viene el plexo corazón, que está en el corazón y el timo. Después viene el plexo tiroideo o paratiroideo, que está justamente cerca de las glándulas tiroides y paratiroides. Después viene el plexo pineal, que está en la glándula pineal, y el plexo de la pituitaria, que está en la glándula pituitaria. Entonces, ¿cómo se ven? Cada uno de estos plexos tiene una glándula, como ya lo habíamos comentado. Y estas glándulas, pues, ¿qué creen? Secretan hormonas, ¿ok? Y secretan también, de pronto, neurotransmisores, dependiendo de la parte del cuerpo en donde se encuentran. Los neurotransmisores son al cerebro como las hormonas al resto del cuerpo, ¿ok? O generalmente así se distinguen. Y fíjense que los egipcios hablaban todavía de un octavo centro de energía, que está todavía más arriba de la cabeza, al que le llaman K. ¿Ok? Ese es otro. Entonces, si en estos pequeños cerebros de cada chakra, la energía se mueve hacia el tejido neurológico, se crea una mente. Sí, se crea la mente individual de cada chakra. Por ejemplo, si una cierta energía va hacia nuestro corazón, esto puede llegar a convertirse en una conciencia. ¿Por qué? Acuérdense que la vez pasada decíamos que donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, si tú de algún modo estás consciente de esa energía que está motivando tu corazón, pues, te puedes incluso volver más amoroso, más cariñoso, más creativo, desinteresado. Todo esto. Pero si esa energía, además, llega justamente a ese centro de energía, a ese pequeño cerebro, a esa mente individual, ¿qué va a pasar? Que efectivamente puedes llegar a cambiar tu comportamiento. Puedes llegar a mejorar o comportarte de otra manera, ¿no? Bueno, entonces, esto es importante porque todos los chakras están bajo el orden del sistema nervioso autónomo, que está dentro del cerebro límbico, o sea, es parte del cerebro límbico. Y este sistema nervioso autónomo es el que cuida automáticamente la armonía y el equilibrio en el cuerpo. Ya lo hablábamos la vez pasada. Es el que regula automáticamente los niveles de azúcar en la sangre, perdón, la temperatura corporal, los niveles de hormonas, etc. Más allá de la mente consciente. Es decir, es autónomo. No tenemos que estar pensando en esto, ni analizando, ni estar conscientes. El sistema nervioso autónomo actúa solito, en automático. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se da el flujo de energía en estos centros energéticos, llamados chakras? Bueno, pues el primero de ellos, el que tenemos en los genitales, que es lo que le llaman el chakra raíz. Es en donde se conserva o se tiene la energía para crear vida. Entonces, esta energía creativa fácilmente puede fluir hasta el segundo chakra. Y ese segundo chakra, pues es el que nos va a dar seguridad. Y si tenemos comida, protección, familia y estamos, digamos, cuidados, esa energía va a llegar a ese segundo chakra sin problema. Pero, ¿qué pasa si hay una situación de peligro? Esa energía va a tener que cambiar hacia el tercer chakra, donde vamos a necesitar de mucha voluntad y poder para poder superar nuestro entorno. Ese ambiente que de pronto se tornó peligroso, que de pronto nos está estresando. Entonces, si tenemos la suficiente voluntad y poder para superarlo, si tenemos éxito, la energía va a seguir fluyendo hacia el cuarto chakra, que es el de corazón. Es cuando amamos la vida, nos sentimos más presentes, nos sentimos completos. Entonces, si esa energía en ese centro es lo suficientemente buena, está suficientemente equilibrado, de manera que podemos expresar nuestra comprensión, el amor, la verdad, esa energía va a seguir fluyendo hacia el quinto centro, que es el chakra garganta. Y ahí es donde podríamos articular la mayor comprensión, es decir, ahí podríamos explicar lo que nos está sucediendo a partir de nuestra voz. Y entonces, la energía va a seguir fluyendo hacia lo que le llaman el tercer ojo, que es el sexto chakra. Y ahí es donde se activan los sistemas latentes del cerebro. Y muchas veces tenemos bloqueados muchas cosas. Entonces, en ese tercer ojo, en ese centro de energía, podemos desbloquear, podemos develar o eliminar algún condicionamiento que tengamos de esos sistemas en el cerebro. Y cuando lo liberamos, pues la energía va a fluir hasta el séptimo chakra, que es el chakra corona, que es en donde se crea la armonía y el equilibrio entre todos los centros individuales. Y como les comentaba yo, los egipcios dicen que hay un octavo chakra, que es el K, y nos dicen que cuando logramos justamente esta armonía y equilibrio entre todos nuestros centros individuales, y nos sentimos dignos de recibir la energía, entonces este chakra se abre y nos permite descargar información del campo cuántico. El campo cuántico es una realidad, o sea, no estamos hablando de cosas que no sean ciertas. Vivimos en un sistema energético, del campo cuántico es todo lo que nos rodea. O sea, no lo vemos, pero toda la energía que nos rodea, ahí está, y está en el universo, y está en todo nuestro alrededor. Entonces, eso lo podríamos alcanzar si llegáramos a abrir ese octavo chakra. Que eso a mí me parece que ya es para los muy avanzados en esta cuestión. Pero, ¿qué pasa? Si tenemos algún evento traumático en nuestra vida, se atasca nuestra energía. La energía no fluye, como les comenté ahorita, no regresa al cerebro la energía. Entonces, vivimos con cuestiones de atasco. O sea, la energía no nos fluye normalmente y por eso es que luego dicen que hay que alinear los chakras. Entonces, los tres primeros centros de energía son en donde se juntan generalmente todos estos sentimientos o estas emociones donde se nos atasca la energía principalmente. Pueden ser cuestiones de, por ejemplo, en el primer chakra, cuestiones de depravación sexual, de adición sexual, de acoso sexual, un trauma de acoso, un dolor de confusión sexual. O sea, todo esto nos puede causar problemas y entonces se atasca ahí nuestra energía. Miren, en la tabla que les puse de este lado derecho, les dice, por ejemplo, el primer chakra, que es el raíz, les dice que su característica es la supervivencia. ¿Qué lo puede bloquear? El miedo. ¿El miedo a qué? A cuestiones como las que les acabo de comentar, que tiene que ver sobre todo con las cuestiones sexuales, porque este chakra o este centro de energía tiene que ver justamente con nuestros genitales. ¿Cómo podríamos en determinado momento desbloquearlo? Pues venciendo el miedo. Después, el segundo chakra, que es el del sacro, la característica es el placer y se bloquea cuando nos sentimos culpables, cuando tenemos culpa. Entonces, perdonando es la manera de desbloquear ese chakra. ¿Ok? Ahí es en donde se guarda la culpa, la vergüenza, el dolor, la inutilidad, la victimización. Cuando tenemos este tipo de sentimientos, pues es que se bloquea también este chakra. ¿No? El tercero, que es el plexo solar, su característica es la fuerza de voluntad. Entonces, cuando llegamos a sentimientos de vergüenza, se bloquea. Y evidentemente, en la aceptación, aceptándonos, aceptando pues lo que nos causa la vergüenza, se puede desbloquear. ¿Sí? Y entonces, ahí puede vivir la competencia, el control, la impaciencia, el ego. ¿Vale? Entonces, estas situaciones son las que nos vamos. El cuarto, que es el corazón, pues su característica es el amor. Cuando vivimos en dolor, pues se puede bloquear y lo tenemos que desbloquear dejando fluir ese dolor y aliviando ese dolor. El de la garganta, pues es la verdad. Se bloquea con las mentiras. Entonces, se puede desbloquear dejando de negar nuestra naturaleza. El tercer ojo es el discernimiento. Entonces, se bloquea con la separación. Cuando tenemos una ilusión de algo que no sucede, ¿no? Entonces, se desbloquea volviendo a la unión. La corona, el chakra corona, que es el séptimo, es el que tiene que ver con la energía cósmica. Y entonces, el bloqueo son los lazos mundanos, o sea, todo lo que nos ata a la vida material. Y entonces, ¿cómo lo desbloqueamos? Pues aprendiendo y olvidando. Si se fijan en cada uno de estos chakras, yo les puse aquí un valor en hertz, que es una frecuencia. Se supone por ahí hay una teoría que no es completamente comprobada todavía, pero es muy recurrida, digamos. Entonces, estas frecuencias nos hablan de la energía que necesitamos para activar cada uno de nuestros chakras. Y esto tiene que ver con el solfegio, que son frecuencias originales que usaron los moques gregorianos cuando cantaban en estado meditativo. De manera que esto tiene que ver con las notas musicales. Entonces, empezando por el chakra raíz, tiene que ver con la frecuencia del do, re, mi, fa, sol, la, si. Así es con las notas musicales. Entonces, esto es porque se los puse aquí. Si no es precisamente algo que esté científicamente comprobado, bueno, pues porque existen música en esas frecuencias que en determinado momento se dice que te pueden ayudar a la hora de meditar para alinear esos chakras a esas frecuencias, dependiendo de en cual quieras trabajar. ¿Ok? Entonces, aquí viene la parte del por qué existen los atascos. O sea, todo tiene una razón de ser. Y todo tiene que ver con la energía y todo tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Hay un por qué. Los tipos de enlaces entre el cerebro y el cuerpo son básicamente tres. Los primeros son los neurotransmisores, que son los que llevan justamente la comunicación química entre las neuronas del sistema nervioso. O sea, los que hacen sinapsis y los que empiezan a mandar información hacia las neuronas y éstas se empiezan a unir y entonces se empiezan a formar las redes neuronales. Y esos son neurotransmisores. Y digamos que los malos del cuento, en todo caso, ahorita serían los neuropéptidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que los neuropéptidos son mensajeros químicos también que actúan o activan, perdón, los centros hormonales. Miren, si se acuerdan, la vez pasada también hablábamos de que cada experiencia que tenemos en nuestro sistema límbico, ¿sí? Todo lo que percibimos del exterior con nuestros sentidos, el cerebro lo tiene que interpretar, ¿sí? Y lo lleva a formar una experiencia, que todo eso se lleva en el sistema límbico. Y entonces, cada experiencia hace que se generen ciertos químicos y esos químicos normalmente se vuelven o los registramos como si fuese un sentimiento. Y eso puede, en determinado momento, convertirse en un comportamiento que si se repite y se repite varias veces en la misma experiencia, pues se puede llegar a formar un hábito. ¿No? O son los, los, o son lo que nos lleva al subconsciente, pues. Subconscientemente aprendemos ese tipo de cosas. Bueno, pues entonces, los culpables de que esto suceda son justamente los neuropéptidos. ¿Por qué? Porque, miren, cada experiencia que tenemos, como ya dijimos, genera químicos que se viajan hacia los centros hormonales, donde se liberan otros químicos, ¿sí? Que entonces mandan las señales también a las, a las redes neuronales. Si estas redes neuronales que se activan, porque ya, ya en el automático se activan siempre las mismas porque siempre tenemos la misma experiencia o siempre tenemos los mismos pensamientos. Entonces, esto ya es en el automático, ¿no? Se vuelven a generar los mismos químicos, se vuelven a activar las mismas redes neuronales, que si están entonces asociadas a ese recuerdo del pasado, o a esa experiencia que se repite y se repite, pues lo que va a pasar es que se va a crear ese neuropéptido. Y el neuropéptido, entonces, lo que va a hacer es que vuelve a activar los centros hormonales. Y entonces es como estar dando vueltas sobre el mismo circuito, sobre el mismo circuito. Y entonces, por eso se dice que cuando llegas a ese estado, es cuando solamente con pensar, digo, perdón, con, sí, con pensar en una emoción, le empiezas a sentir. Porque tu, tu, tu cerebro y tu cuerpo ya están condicionados a ese pensamiento. Entonces, nada más con pensarlo, te vuelves a poner triste, vuelves a llorar, te vuelves a espantar, lo que haya sido tu experiencia, ¿sí? Entonces, las energías se guardan justamente en los centros individuales. Porque esos neuropéptidos son los que están, repite y repite la historia. Por eso les decía a la vez pasada, si ustedes quieren cambiar, si quieren estar en un estado creativo, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener experiencias nuevas, pensamientos nuevos y dejar de vivir en el pasado. Dejar de lamentarnos por lo que nos pasó, dejar de lamentarnos por lo que no pudo ser. Dejar de pensar y pensar y pensar en que cómo sufrimos y vivir en la negación, porque además eso es como vivir en supervivencia. Y no nos lleva a nada bueno. Y sí puede ser que se nos haga, nada más que se nos atore en la energía. Y miren, esto tiene que ver con lo que son justamente las ondas de energía. Las emociones de supervivencia que les decía yo, las que son egoístas, las que nada más están todo el tiempo repitiéndose, repitiéndose, se atascan, como les había yo comentado, en los tres primeros chakras, en los tres primeros centros de energía. Y estos consumen energía del campo cuántico, o sea, la energía del exterior, porque la usan justamente para producir los químicos que lleva a activar esas redes neuronales, que vuelven a activar los neuropéptidos y que seguimos dándole de vueltas a lo mismo. Si logramos pasar de estos tres niveles y llegamos ya al chakra corazón, las emociones son creativas. Y todo lo que suceda de ahí hacia arriba en los centros energéticos liberará la energía. Y entonces vamos haciendo un campo energético alrededor nuestro, que de eso se trata. De tener nuestro campo energético. Esto es como una analogía, como lo que hablan de Laura, ¿no? Esto tiene que ver con eso, pero bueno, no me voy a meter en esos rollos ahorita. Pero sí, efectivamente, uno se va creando un campo de energía. Y estas ondas, así como están aquí representadas, dicen que la coherencia es salud. Que es la coherencia cuando tu corazón y tu cerebro actúan sincronizados. Sí, cuando no hay hormonas del estrés, cuando no hay pensamientos negativos, cuando no repites siempre el mismo camino y el mismo comportamiento. Entonces, entras en coherencia y entonces puedes llegar incluso a curar enfermedades tú solito con tus pensamientos. Y la incoherencia, pues es justamente cuando estás hecho un caos y entonces todas esas ondas energéticas ni siquiera van parejitas, ¿no? Sí, se ven que están ahí todas revueltas. Entonces, de lo que se trata justamente, perdón, es de llevar una onda coherente sobre una incoherente para que eventualmente cambien todas a un estado de equilibrio. Volvamos a la homeostasis entre cuerpo y mente, ¿ok? Entonces, ¿cómo crear esa armonía y ese equilibrio en estos chakras o en estos centros energéticos? Ya hablábamos desde la vez pasada que para todo eso es muy útil la meditación, ¿sí? Y en este caso, pues también. O sea, vamos a seguir en el mismo camino de la meditación. Y para esto, pues existen dentro de la meditación dos enfoques. El convergente y el divergente. El enfoque convergente está enfocado siempre en lo material, ¿ok? Y el divergente, que es un enfoque también que le llaman a amplio de diversión o abierto, pone su atención consciente en la energía o en la frecuencia. Pero no podemos separar, de ninguna manera podemos separar la materia de la energía, ¿sí? En la realidad cuántica o en la realidad en la que vivimos, la materia y la energía van de la mano. La partícula y la onda van de la mano. No hay modo. Yo les decía la vez pasada, cuerpo y mente trabajan juntos. No hay modo de separarlos, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a manejar estos dos enfoques, ¿ok? Por ejemplo, cuando tienen incoherencia, cuando no están del todo bien, cuando sus ondas energéticas están distorsionadas. Si ustedes ponen intención y ponen su energía en pensamientos nuevos, ¿sí? El primer paso es crear conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia, o sea, hablábamos de cómo hago un cambio si ni siquiera estoy consciente de lo que está sucediendo. Ni siquiera estoy consciente de que hay algo mal. ¿Cómo lo cambio? Entonces, primero tendría yo que crear conciencia. Y a partir de eso, yo puedo crear coherencia. Ya puedo hacer modificaciones para que todo fluya como debe ser. La energía fluya como debe ser, sin atascos y en las frecuencias que sean las adecuadas. ¿Sí? Entonces, en la meditación que se utiliza para equilibrar los chakras, hay que practicar los dos enfoques. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, yo les decía la vez pasada que esto platicado suena muy sencillo. Pero quienes se dediquen a la meditación sabrán que esto de meditar no es sencillo. Es de pronto difícil disociar la mente del cuerpo, ¿no? Pero bueno, estos son algunas de las cosas que deberíamos de poder hacer para poder llegar a equilibrar nuestros centros energéticos. En principio, tendríamos que ponernos toda nuestra atención en el centro energético que queramos trabajar. Si no sabemos cuál o por dónde empezar, pues empiecen por el primero, ¿sí? Que es el chakra raíz. Cuando ustedes centran su atención en ese centro energético, que ya platicamos en dónde se encuentra, ¿sí? Que están en nuestros genitales, en nuestros aparatos reproductivos. Si ustedes descansan ahí su atención, acuérdense, donde ponen la atención, ponen la energía, ¿ok? Entonces, a partir de eso pueden hacer la conciencia o tienen que hacer conciencia del espacio que hay alrededor de ese centro. De algún modo, tienen que imaginarse cuál es el espacio que hay alrededor de ese centro. Y cuando logren hacer esa conciencia, entonces su energía se tendrá que sintonizar con ese centro y entonces podrán pasar al siguiente. Y bueno, esto es una cuestión de repetir estos pasos para cada uno de los centros energéticos. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, para empezar tendríamos que ralentizar las ondas cerebrales, es decir, disminuir su velocidad. Esto es porque, miren, cuando se disparan las neuronas en el cerebro, ¿sí? Cuando tenemos cualquier tipo de pensamiento o experiencia y entonces se liberan químicos y entonces se va hacia las neuronas para que éstas se comuniquen entre ellas, se emiten ondas electromagnéticas cuando éstas entran en acción, ¿no? Cuando éstas empiezan a comunicar. Y esas ondas electromagnéticas se han, de algún modo, captado y estudiado con estudios como el encefalograma, el EG, que es capaz de medir y registrar las ondas cerebrales. Entonces, miren, cuando están despiertos, cuando su atención está en el entorno y son conscientes de su cuerpo, su cerebro, entonces, lo que les comentaba yo hace rato, tiene que integrar la información que captan sus cinco sentidos, ¿no? En el día a día, en un estado normal, digamos, en este momento incluso. Y entonces, a la hora que tu cerebro integra esa información de que están captando tus cinco sentidos, tus patrones de ondas cerebrales están en un estado beta. Digamos que el estado beta es el estado normal, ¿sí? Pero si se fijan, hay más patrones de ondas. Los beta están entre los 12 y los 27 Hz. Ay, perdón, no sé qué sucedió. Ay, ¿qué pasó, qué pasó? Espérenme. Algo sucedió. ¿Siguen viendo mi pantalla o se les puso en blanco igual que a mí? ¿Alguien me puede decir si ven mi pantalla o si ya se nos fue a todos? No sé qué está pasando. Ay, ya. Ah, gracias. Gracias, gracias. Es que a mí se me movió y de pronto dije, ¿qué pasó? Gracias, sí, ya la veo yo también. Bueno, entonces, les decía yo que las ondas cerebrales beta están entre los 12 y los 27 Hz. Y es cuando uno está alerta y enfocado en algo, en lo que sea, en el día a día, en lo normal. Si están ustedes en un estado ya más relajado, están en un estado alfa, que está entre los 8 y los 12 Hz. Cuando ya están profundamente relajados, están entre los 3 y los 8 Hz en las ondas theta. Y cuando están en las ondas delta es porque ya están adormecidos entre 0.2 y 3 Hz. Esas son las velocidades, digamos, de las ondas cerebrales. Y aquí del lado derecho, bueno, pues hay un esquema para que vean cómo es que se van haciendo cada vez más lentas, ¿no? El estado beta es este de arriba, que es el más rápido. Y aún hay un otro estado, que es el gamma, que es el de alto rendimiento, ¿ok? Que ahorita vamos a ver. Pero bueno, miren, cuando empiezan a desconectarse del entorno externo, que es más importante el mundo interno, por ejemplo, hagan de cuenta que están, este, como ahorita, que estamos en una clase, ¿no? Entonces ustedes están muy atentos a lo que estoy diciendo y de pronto hay algo que digo o hay algo que se acuerdan y se quedan como pensativos, ¿no? Como oídos, así se dice normalmente, ¿no? Se quedó oído y ya se les va la mente y están pensando, pensando en otra cosa. ¿Qué están haciendo? Están desconectándose del entorno externo. Y en ese momento que están pensativos o están pensando en otra cosa, es más importante su mundo interno. Bueno, ya ni siquiera están dando cuenta de lo que pasa alrededor. Eso nos pasa a todos, ¿no? Bueno, pues en ese momento las ondas cerebrales comienzan a frenar su velocidad y pasan a un patrón de ondas alfa. Y en ese momento estamos llegando más allá de la mente analítica. ¿Se acuerdan que la vez pasada decíamos que eso de la mente analítica es justamente lo que separa el consciente del subconsciente? ¿Sí? Que la gran mayoría de nuestra mente está del lado subconsciente. Que solamente el 5% de la mente está del lado consciente. Y lo que la divide es esa mente analítica y que entre más amplia sea la franja de la mente analítica que divide la parte consciente a la subconsciente, seremos menos sugestionables, seremos más difíciles de llegar a nuestro subconsciente. De hecho, en esta figura aquí nos dice, entre el estado beta y el alfa es que dejamos de estar en el estado consciente. Ya en el estado alfa empezamos a pasar la mente analítica y empezamos a pasar hacia el lado subconsciente. Hacia la parte donde todo está en el cerebro límbico, pertenece al sistema nervioso autónomo y podemos llegar a lo que es el estado del ser, que es justamente lo que somos en el subconsciente. Que ni tenemos consciente y que ni nos acordamos, pero es lo que nos han formado, todas las ideas y todo lo que nos ha formado como somos en este momento. Entonces, el estado alfa, en ese estado vamos a comenzar a entrar al sistema operativo que decíamos la vez pasada también, de nuestro cerebro, ¿no? Donde están los hábitos y los comportamientos subconscientes. El patrón de ondas cerebrales theta es un estado hipnótico de alta sugestibilidad. En ese estado tenemos la capacidad de creer, aceptar y entregarnos a la información sin ningún análisis. Es como cuando somos niños, cuando somos bebés, que ya lo habíamos comentado también la vez pasada. No hay análisis, por eso los niños se dicen que son muy inocentes, todos se lo creen. No analizan la información que les llega, ¿no? Son muy sugestionables. Ah, bueno, pues en el estado theta nosotros podemos llegar a ese estado también. Y en ese estado se suprime tanto la identidad como la mente consciente y la personalidad. Entonces, nuestra atención se va a mover fuera de la neocortesa. Es decir, también se acuerdan que hablábamos desde la vez pasada de las partes del cerebro, que la neocortesa es la parte más grande del cerebro y es la parte creativa, la parte pensante, la parte que reacciona. Entonces, cuando estamos en este estado theta, pues estamos en el subconsciente, ¿no? Básicamente, en un estado hipnótico, ¿sí? Si seguimos ralentizando nuestras ondas cerebrales, llegaremos a las delta y estaremos en un estado catatónico, que es el estado que alcanzamos cuando se dicen que llegamos al sueño reparador, ¿no? Estamos completamente dormidos y con muy poca conciencia. Estamos totalmente en el subconsciente. Y en ese lugar es en donde se pueden hacer los cambios. En ese lugar es en donde podemos llegar a encontrar la coherencia entre nuestras energías. ¿Ok? Y ahí es a donde nos lleva la meditación justamente. Cuando se está bien hecha y cuando se sabe hacer, ¿no? El patrón de ondas cerebrales gamma, que les decía yo que es más rápido que el beta, es un estado cuando el cerebro está excitado, pero no necesariamente por las hormonas del estrés, sino que hay alguna otra energía que sube al cerebro y entonces estamos en un estado que le llaman superconsciente, ¿no? En donde el mundo externo es más real que el interno. O sea, estamos en un estado de éxtasis, de dicha, de euforia. Estamos así todos como alocados, ¿no? Pero eso es creado por otro tipo de energías, no necesariamente por las del estrés. ¿Sí? Y entonces, si se fijan en esta figura de aquí abajo, este círculo, les dice que el estado beta hacia el alfa pasan por la mente analítica, ¿no? La brinca. ¿Sí? Abajo de la mente analítica es toda la mente subconsciente, como ya comentamos. Pero fíjense, aunque el estado beta es lo normal, lo dividen en tres partes, alto, medio y bajo, de las ondas cerebrales beta. El beta bajo es el del aprendizaje, como ahorita. Ahorita sus cerebros deben de estar en ese estado beta, este, bajo, y esté tratando de entenderme o de escuchar lo que yo les estoy diciendo y a lo mejor aprendiendo algo. Si estuvieran en el beta medio, si en este momento les digo, oigan, a ver, va a haber un examen, abran sus cámaras, les voy a preguntarnos qué. Ay, eso a lo mejor les genera un poco de estrés, ¿no? Y entonces empieza a fluir más energía, ¿vale? O cuando están preparando una conferencia o cuando, ¿no? Les empieza a generar, y entonces el estado beta medio empieza de algún modo a cambiar, pues, el estado de las ondas beta. De hecho, aquí en este cuadrito de acá arriba, les dice que las ondas beta bajas están entre 13 y 15 ciclos por segundo, que es un ciclo por segundo, es un hertz. Las medias están entre 16 y 22, o sea, aquí se aceleran un poquito, ¿no? Y cuando están en las ondas beta altas, entre 22 y 50 ciclos por segundo, o hertz, 27 a 50 hertz, es cuando el cerebro está justamente atascado en el modo de emergencia. Es cuando tenemos las hormonas del estrés a todo lo que da, y eso a largo plazo nos genera ansiedad, depresión, y un cerebro excitado que llega a estar incoherente. Es decir, no se sincroniza un hemisferio del cerebro con el otro. Nuestra vida es un caos, ¿sí? E incluso nos enfermamos. Entonces, el estado beta está bien cuando es el beta bajo. Evitemos los otros. El medio, pues, es un ir-venir a lo mejor porque de pronto están en exámenes, o de pronto les da algo así como emoción o miedo. Y, bueno, es lo que hablábamos la vez pasada también de cuando tienen dos opciones, ¿no? Cuando tienen una experiencia o una adaptación, como les decía yo, cuando los percibe un perro, ¿no? O sea, de momento les provoca estrés y tal, pero si le ganan al agarrar al perro y lo pierden de vista, ya, uh, ya se relajan. Incluso su sistema nervioso parasimpático entra en acción y entonces los relaja y tal, y ya, ¿no? Se acabó. Pero si eso nunca llega, si están con el estrés todo el tiempo, constante, 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 entonces lo que pasa es eso. Es viven con el cerebro excitado, con hormonas del estrés circulándoles por todo el cuerpo, principalmente el cortisol, que les causa muchos problemas, ya les comentamos la vez pasada. Entonces, su cerebro y su corazón trabajan de manera incoherente, o sea, no hay homeostasis. Les decía que qué aceites podemos usar para esto de alinear los centros de energía. Pues miren, yo aquí, o sea, yo no he querido hablarles de los chakras como todo mundo les habla de ellos, porque como que eso ya todo mundo lo sabe, o ya está como muy, muy, muy trillado, ¿no? O sea, yo les hablo desde la parte de la energía, desde la parte física, desde la parte química, y que al final del camino todo esto les va a generar, por lo que hemos estado platicando, pues los diferentes sentimientos, ¿no? Y todos estos sentimientos siempre se llegan a la somatización, es decir, siempre les pueden causar cierta, pues cierta enfermedad o cierta dolencia, ¿no? Entonces, miren, yo quise enseñarles esta parte de, que nos dice que el chakra raíz, sus cualidades son la estabilidad, el instinto de supervivencia y la seguridad. ¿Con qué se va a bloquear? O sea, este cuadrito está como más explicado que el primero que vimos, ¿no? Con la apatía, cuando tienen pérdida de significado y propósito en la vida, una sensación de inseguridad permanente, con eso se bloquea este chakra. Ahora, ¿de dónde vienen estos sentimientos? Pues de experiencias pasadas, de traumas, de pensamientos, o de experiencias, sí, de pensamientos recurrentes, digamos, ¿no? Porque, bueno, a todos siempre nos, las experiencias no siempre son lindas, ¿no? A todos nos han sucedido siempre experiencias diferentes, quizás traumáticas, quizás dolorosas. Pero el problema no es que nos hayan sucedido, sino que vivimos constantemente pensando en lo mismo, ¿no? Entonces, dependiendo del sentimiento que nos hayan causado, podemos caer en este tipo de sentimientos o en este tipo de emociones y entonces bloqueamos nuestros sentimientos energéticos, ¿ok? Entonces, cuando hay apatía, pérdida de significado y propósito de la vida, sensación de inseguridad permanente, tal, inclusive constipación o fatiga. La constipación aquí se refiere a la parte del estreñimiento, pues. O fatiga, o sea, eso es en el lado, digamos, físico, ¿no? La otra es la parte emocional, es la parte física. Todos los que tienen aquí una, una, una crucecita, ¿sí? Nos están hablando justamente del síntoma físico, ¿vale? Entonces, esa es la parte que nos va a bloquear nuestro primer centro de energía. ¿Qué es lo que puede darle apertura a ese centro de energía? Pues la fortaleza de, bueno, perdón, cuando fortalecemos la serenidad, cuando nos permitimos mayor autoconfianza, la paz interior, la perseverancia, todo eso puede llegar a la apertura de este centro. ¿Pero qué creen? Que también de pronto pueden abrirse de más los centros energéticos. Puede pasar energía de más, ¿no? Y entonces eso también es estar fuera de homéutasis, no estar en equilibrio, y también nos puede generar otro tipo de problemas o de comportamientos o de síntomas físicos, ¿no? Entonces, en esta columna, los que tienen este asterisco, es lo que nos va a provocar, ¿sí? Tenemos exceso de apertura, exceso de apertura, perdón, en esos centros energéticos. Entonces, aquí podríamos caer en la avaricia, en el egoísmo, en el narcisismo. Entonces, hay que tener cuidado. La vez pasada hablábamos también que para meditar es común que usemos mantras. ¿Por qué mantras? Porque esos nos ayudan justamente a la concentración, y porque siempre tienen un significado, y generalmente vienen de cuestiones en sánscrito, ¿no? Pero bueno, hay que usar mantras, y bueno, no hay que usarlas a fuerzas, pero es recomendable, ¿no? Es en lo que te puedes concentrar para meditar. Y también hay afirmaciones, es decir, ¿qué es lo que yo quiero mejorar? ¿Sobre qué quiero actuar? ¿Qué es lo que necesito yo creerme? ¿Qué idea le voy a dar a mi cerebro que haga nuevos caminos en mis neuronas? Para que no caiga yo exactamente en los mismos neuropéptidos, y entonces no se regrese al mismo ciclo, y siga yo enfrascado en la misma bronca, ¿no? Necesito generar nuevos pensamientos. Necesito generar nuevos caminos en mi cerebro. Entonces, para eso sirven las afirmaciones. Y entonces, para este centro de energía, el mantra es LAM, y la afirmación es, yo soy uno con todo lo que es. Yo soy seguro y a salvo. ¿Ok? Esa sería la afirmación para trabajar este centro de energía. Y los aceites, fíjense que la cuestión de los aceites es simpático al asunto, porque depende de la biografía que consulten, también les dice, o sea, hay muchos variados, ¿no? Y uno les dice una cosa, otro les dice otra. Yo lo que hice es, a partir de todas las bibliografías que consulté, fue ver justamente cuál es la cualidad de ese chakra, y qué es lo que necesito para abrirlo. Entonces, en ese sentido, fue que yo elegí estos aceites para la apertura de cada uno de estos centros, ¿no? Entonces, en este caso, el ciprés, pues es un aceite que renueva. Además, es el aceite del flujo energético, que es justamente lo que necesitamos, porque la energía fluye justo del chakra raíz hacia el chakra corona. Entonces, necesitamos flujo de energía. El sándalo, porque el sándalo nos ancla, es el aceite de la devoción sagrada. Entonces, nos ancla de algún modo al piso, a nuestra tierra, a nuestro principio, ¿no? El cedro, bueno, pues porque el cedro también es un aceite que anclan. La acacia es el aceite de la seguridad. Y el balance nos da estabilidad. Entonces, cualquiera de estos pueden utilizar a la hora de meditar, ya sea que lo usen tópico. ¿Y dónde lo van a usar tópico? Pues en este caso, en la base de la columna, o en la planta de los pies. ¿Ok? O lo pueden poner en el difusor. Luego, para el segundo chakra, su cualidad es la expresión del potencial creativo, la sexualidad saludable. Entonces, el bloqueo viene de un miedo a confrontar la vida, de la envidia, de la frustración sexual. Y entonces, podemos tener un periodo doloroso. O sea, se refiere a la menstruación dolorosa, o la infertilidad inclusive. Inclusive, ¿cómo lo abrimos? Pues irrigando energía vital a todo el cuerpo, reviviendo la autoconfianza, el carisma y la alegría de vivir. No lo abramos de más, porque entonces, viene las adiciones sexuales, los celos obsesivos, los comportamientos impulsivos y violentos. Entonces, esto también, esta parte de que está más abierto, es lo contrario del bloqueo, pero también necesitamos regresarlo al justo medio. Necesitamos alinearlo de todos modos, ¿no? Entonces, esto sirve también para eso. Aquí la mantra es BAM. La afirmación es, yo me amo y me honro a mí mismo, disfruto de la vida. Y los aceites son, la canela, el jazmín, la mandarina, el limoncillo, el ylang-ylang. ¿Por qué? Bueno, pues porque la canela es un aceite, justamente es el aceite de la armonía sexual. El jazmín es el aceite de la pureza sexual y además es calmante. La mandarina es un aceite de la creatividad y del gozo. El ylang es el aceite de la intuición. Es un aceite que mejora, ¿no? Entonces, esto los pueden usar ligeramente abajo del ombligo. Cualquiera de ellos, ahí lo colocan para meditar, ¿no? Después está el tercer chakra, que es el de la voluntad, la perseverancia, la compasión, la empatía. Que se va a bloquear cuando estamos deprimidos, cuando tenemos baja autoestima, cuando hay falta de fuerza de voluntad. Y nos puede provocar cuestiones como mala digestión y baja azúcar en la sangre. Entonces, para abrirlo, hay que hacer una autoconciencia de nosotros, pero equilibrada, ¿no? Y si no, si no está equilibrado, puede haber celos, ira, envidia, sed de poder. El mantra es RAM. La afirmación es, yo soy el creador de gran alcance de mi realidad y me encanta. Y los aceites que pueden usar es el jengibre, el enebro, la canela y la toronja. Y el jengibre es el aceite del empoderamiento. La, la, ¿qué otra cosa dije? Perdón, ya se me... Ah, el enebro es el aceite que equilibra, es el aceite del equilibrio. La toronja, pues el aceite que honra nuestro cuerpo, ¿vale? Y, ¿qué otra me falta? Ah, pues la canela también, porque la canela es un aceite caliente, entonces también nos puede ayudar. Y estos los pueden poner entre el ombligo y el tórax, en ese punto, que es donde está ese centro de energía. Luego, el chakra corazón, pues es el de la devoción, del amor, de la compasión y de la sanación. Entonces se bloquea cuando hay falta de empatía, cuando hay miedo a la intimidad. Y nos puede inclusive provocar hipertensión, enfermedades cardíacas o la falta de aliento, ¿no? O sea, problemas de respiración, digamos. Se abre con la circulación, cuando procuramos una circulación saludable, cuando hay humildad, cuando hay amor al prójimo, cuando hay buena voluntad. Y si está demasiado abierto, entonces caemos en el egoísmo, en el desprecio, en el aislamiento. Aquí el mantra es YAM. La afirmación es me amo y me acepto total y completamente tal como soy. Y los aceites que podemos usar son rosa, geranio, gavito blanco, gauteria. ¿Por qué? Porque la rosa es el aceite del amor divino. El geranio, pues es el amor del, perdón, el aceite del amor y la autoconfianza. La gavulteria es el aceite de la entrega y estos se pueden colocar, ah, perdón, y el abeto es el aceite de la sanación. ¿Sí? Entonces, se puede poner sobre el pecho a la altura del timo. ¿Ok? Ahí se pueden poner. Después, el siguiente chakra que es el garganta, es la unión entre pensamientos y sentimientos. Era lo que veíamos, ¿no? En el flujo de energía. O sea, cuando ya, ya tengo ciertos sentimientos, ¿cómo los expreso? ¿No? Entonces, tiene que ver con el habla y la autoexpresión, por eso. Y el bloqueo es cuando hay timidez, perdón, timidez excesiva, temor injustificado a la confrontación, o sea, no queremos hablar, no queremos pelear. Cuando hay eliminación de la personalidad, o sea, cuando de plano nos quedamos callados y nos volvemos nulos, ¿sí? Esto nos puede causar problemas de tiroides y de dolor de garganta. Para abrirlo hay que tener generosidad con la capacidad de oratoria, o sea, pudiendo hablar, es que esto se nos quita, pero no hay que pasarnos porque nos podemos volver manipuladores y abusivos. El mantra es AM y la afirmación es yo soy el autor de mi vida, el poder de la elección es mía. Y los aceites que pueden usar es la lavanda que es el aceite de la comunicación, la menta que es un aceite del optimismo, el eucalipto que es el del bienestar, el cardamomo que es el de la objetividad y se colocan justo sobre la garganta que es donde está este centro de energía. Después, el llamado tercer ojo es el de la sabiduría y el del autoconocimiento. Se bloquea cuando tenemos trastornos psicológicos como la depresión, el egoísmo y la falta de interés. Entonces, podemos llegar a sentir dolores de cabeza, tener mala visión, incluso un desbalance hormonal porque acuérdense que este tiene que ver con la pituitaria y ahí tiene que ver también con la generación de hormonas, esa glándula. Entonces, la apertura se hace con una percepción de la realidad, o sea, tenemos que de algún modo hacernos conscientes de la realidad, abrir el camino a la imaginación y a la creatividad nos ayuda también a desbloquear este centro. Si nos pasamos, podemos caer en trastornos de personalidad o en sentimientos de poder exaltados. El mantra es Ksham y la afirmación es seguro para mí ver la verdad. Podemos utilizar aceites como la salvia, que es el aceite de la claridad y la visión, el patchouli, que es el aceite de las cualidades físicas, el vetiver, que es el aceite de la introspección, la mejorana, que es el aceite de la conexión interpersonal, la pimienta negra, que es el aceite de la revelación, perdón, y lo podemos usar en medio de las cejas, que es donde está la pituitaria, o sea, está casi en medio del cerebro, pero a esa altura. Y por último, el chakra corona, que su cualidad es la elevación de la conciencia, la iluminación espiritual del alma. Se bloquea cuando somos supersticiosos, cuando nos da por la paranoia y la preocupación. Generalmente nos causa falta de sueño o un sueño irregular, agotamiento crónico, incluso el Alzheimer y la epilepsia están relacionados al bloqueo de este chakra. La apertura se hace con la liberación del karma, con la trascendencia y con la conexión con la divinidad. Y si nos pasamos de esto, entonces nos volvemos al aislamiento total, total desconexión. El mantra es OM, la afirmación es yo soy uno con el momento presente. Y los aceites que podemos usar son el incienso, que es el aceite de la verdad, la mirra, que significa la madre tierra, el elevation, que es la alegría, el arbo vitae, que es el aceite de la gracia divina y la melisa, que es el aceite de la luz. Y estos podemos usarlos arriba, la parte de arriba de la cabeza. ¿Vale? Y fíjense, todo esto que les comento tiene un sustento finalmente científico y tecnológico. Con esta parte que les comentaba yo de usar los dos enfoques de la meditación, el divergente y el convergente para lograr alinear estos centros energéticos, se han hecho, se han hecho experimentos basados en este enfoque o en estos enfoques. Y entonces hay un aparato que se llama BioWell que lo que hace es medir la excitación de los fotones, es decir, de la energía luminosa que uno despide cuando está en trance, digamos, cuando está uno en meditación. Entonces, lo miren al principio y al final, después de tres días de meditación, y del lado izquierdo tienen un esquema en donde dice qué tan desviados están del centro los chakras, no están alineados. después de tres días de meditación, fíjense cómo es que aquí se alinean. Y del lado derecho está el espectro de luz que se genera. Cuando están desalineados, si se fijan, este espectro de luz tiene aquí como huecos, no está parejo. Y en cambio, después de que se practica la meditación y se van alineando de algún modo estos centros energéticos, el campo de energía alrededor de la persona se vuelve mucho más parejo. ¿Sí? Esto, como les digo, esto tiene un sustento científico, no es este, no es invento mío, de hecho. Entonces, bueno, esta es otra, otras recetas, digamos, que pueden hacer en un, en un rolón de 10 mililitros con aceite fraccionado coco para meditar. ¿No? Ya comentamos incluso los lugares en donde pueden colocarse sus este, sus aceites para meditar o en lugar de untárselos, pues de ponérselos tópicamente, los pueden poner en un difusor. Igual estos pueden hacer el rolón o igual pueden ponerlos en su difusor a la hora de meditar. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que normalmente se hace? Pues sentarse cómodamente con la espalda recta, relajando los músculos, cerrando los ojos, tomando respiración lenta y profunda, ¿no? Se centra la atención en el lugar del chakra que quieres trabajar. Después, pues, incorporas evidentemente el aceite que quieres usar para soportar el chakra trabajar, ya sea tópico o en difusor, y haces tu meditación. Y cuando te sientes ya listo, abres lentamente tus ojos y termina tu meditación diciendo tu afirmación. Y de preferencia durante el día, pues, repite tu afirmación. Insisto, es importante hacer nuevos caminos en nuestros cerebros, meterle nueva información y esto ayuda de algún modo a que la energía se vuelva coherente, que las ondas de energía empiecen a emparejarse, digamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya nada más lo puse por colores, de acuerdo al centro energético. Entonces, el rojo es el del chakra raíz, su expresión es yo soy y pueden utilizar una mezcla de mandarina, incienso, cedro y mirra. Para el siguiente chakra es yo siento, pueden utilizar sándalo, y lang, salvia y naranja. El siguiente es yo hago, pueden utilizar valla de nebro, pimienta negra, cedro, bergamota y lavanda. Para el chakra corazón es yo amo, lavanda, sándalo, cipres y rosa. Para el chakra garganta, pueden utilizar menta, romero y tanaceto azul, que es yo digo. Para el tercer ojo es yo veo, y pueden utilizar una mezcla de toronja, incienso, menta y lavanda. Y para el corona, pues yo entiendo, pueden utilizar incienso, limoncillo, naranja y sándalo. Ahí vienen las proporciones de cuántas gotas de cada uno, ¿vale? Entonces esto lo pueden hacer también en rolón o poner directamente las gotas en su difusor. Ah, espérenme, esto les iba a comentar, me regreso tantito. Esto, perdón, esto que se ha hecho con la meditación, hay trabajos hechos también, este, por ejemplo, para curar ciertas enfermedades que evidentemente los doctores les dicen, pues tienes que llevarte al tratamiento, tienes que cambiar de dieta, tienes que hacer ejercicio, que generalmente son los tres puntos que los doctores nos dicen para cualquier enfermedad. entonces, sí está muy bien, pero la meditación de pronto les puede ayudar a que esto sea más rápido. Fíjense, estos cambios que les estoy mostrando aquí fueron en tres días y pues simplemente un tratamiento médico cuánto tiempo se lleva. no digo que no tomen su medicina, sí, también tómensela, pero esto les puede ayudar muchísimo y además si aplicamos nuestros aceites esenciales, pues ustedes saben que nos dan un soporte maravilloso para todo esto, ¿sí? Entonces, miren, en conclusión, según la segunda ley de la termodinámica, para que vean que esto es en serio, o sea, esto tiene que ver con la ciencia, no es una cuestión esotérica nada más, entre más materia hay más desorden, eso se llama entropía, seguramente en sus clases de física o de físico-química en la prepa o a lo mejor en la universidad, oye, no se pudieron hablar de este término, el desorden se le conoce como entropía y es el desorden de la materia, entonces, si tú experimentas por las hormonas del estrés cierta separación, es decir, cierta incoherencia, pues entonces tiene sentido que desde el punto de vista energético el cuerpo se descomponga, ¿por qué? porque no generas un campo de energía, al contrario, tu energía alrededor la concentración entras en ti, ¿sí? yo les decía la vez pasada, muchas veces sucede que cuando tenemos estos sentimientos de miedo, de culpa, de vergüenza, incluso nuestro cuerpo se encoge, ¿no? ¿por qué? porque la energía como que nos la chupamos, va hacia el centro y entonces empezamos con cuestiones de enfermedad, ¿no? no tenemos nuestro campo energético bien y entonces si tú generas coherencia o energía coherente alrededor de tu cuerpo, lo que vas a crear es entonces es menos probable la decadencia, es menos probable que te enfermes, ¿vale? y cuando logramos hacer todo esto, cuando logramos que nuestra mente y nuestro cuerpo trabajen coherentemente, nuestro campo energético de luz y información va a estar completo, digamos que va a estar sano y entonces eso es a lo que le llaman el verdadero ser, porque de pronto somos seres a medias, ¿no? con tanto, tanta cuestión este, en nuestras mentes y bueno, yo con eso quería terminar y espero que que haya sido de su agrado esta esta plática que hemos tenido durante estos dos martes y pues bueno, este, les pongo aquí mis redes sociales por si tienen algún comentario o alguna cuestión que quieran contactarme, sí, en Facebook y en Instagram tengo una página en ambos, en ambas redes que se llama iScience en YouTube está el canal BOMX en donde se están subiendo todas estas pláticas, ahí las pueden encontrar, ahí pueden encontrar la de la semana pasada, la primera parte pues de esta misma plática y además tengo un podcast que se llama Aprendiendo los Aceites Esenciales que está tanto en Spotify como en Google Podcast y bueno, pues ahí hay más contenido de todo el mundo de lo que son los Aceites Esenciales que son cómo actúan sus formas de uso y bueno, cada semana vamos subiendo más capítulos, ¿vale? y pues muchas gracias a ustedes. Aprendiendo los Aceites Aprendiendo los Aceites Aprendiendo los Aceites